Música Si el amor se pudiera pintar, como se pinta una cosa, sería la cosa más hermosa, nunca te podré olvidar Y el amor que hay entre tú y yo, nunca se olvidaría, y ningún pintor ocurría, en cualquier que la traza Porque el amor que hay entre tú y yo, nunca se pintaría, y las estrellas, estrellas de amor, nadie dibujaría Porque el amor que hay entre tú y yo, nunca se pintaría, y las estrellas, estrellas de amor, nadie dibujaría Música Para callar Para ti Chulita Música 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 Yo quiero recobrar, yo quiero recobrar mi alegría Ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar vida mía Yo quiero recobrar, yo quiero recobrar mi alegría Ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar vida mía Yo quiero recobrar, yo quiero recobrar mi alegría Ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar vida mía Yo quiero recobrar, yo quiero recobrar mi alegría Ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar vida mía 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 Gracias por ver el video